Viajar a Gran Canaria es sumergirse en la majestuosidad de sus dunas, dejarse llevar por el ritmo pausado de la isla y la armonía de sus atardeceres. Pero en su capital, las palmas de Gran Canaria, el fútbol y la gastronomía se viven con pasión. Aquí empieza un viaje sensorial y gustativo de nuestra segunda entrega de A Ponerse Las Botas. Martín Mantovani se ha ofrecido para cocinar uno de los platos más autóctonos de la capital de Gran Canaria. El argentino, que vive su primera temporada en el equipo Pío Pío, visita el restaurante La Marinera en la playa de las Canteras, donde junto a su chef, Andrés Vicente, se dispone a preparar un manjar tradicional. Pero antes, ¡atención! Durante el programa, una pregunta aparecerá en pantalla. Si la contestan correctamente con el hashtag A Ponerse Las Botas Mantovani, podrán ganar una degustación para dos personas y una camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas. Ahora sí, es hora de ponerse el delantal. Hoy toca cocinar un sancocho canario con pelle de gocio. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el restaurante La Marinera, a Las Palmas de Gran Canaria, y tenemos aquí el señor Martín, que vamos a hacer un plato típico de Canarias. Bueno, es la primera vez que me pongo y que me he visto así, ¿no?, para la cocina, poniéndote los guantes, poniéndote el gorro, sintiéndote ahí uno más de la cocina, pero bueno, algo diferente. Entonces, me gusta vivir este tipo de experiencias y son cosas totalmente diferentes. Salen un poco de lo que es el terreno del juego, la gente también se interioriza más por ti y ven un poquito más allá de lo que es solamente ser el jugador de fútbol. Pues mira, vamos a empezar de entrada. Este es el plato más canario que hay. Sería el chesne fresco de aquí del país y aquí lo tenemos salado. Esto termina en tres, cuatro meses de salación, como los jamones. Con que más tiempo esté en sal, más bueno está. Entonces, esto ya está pasado 24 horas en agua. Y hay que cambiar el agua seis veces en las 24 horas, para que se le quite la sal. Pero es que si le quite la sal, podemos empezar con el plato típico. Los ingredientes son papas y batatas. No tiene otra historia, y un poquito de aceite de oliva. Para hacer un sancocho canario para cuatro personas es necesario dos kilos de chernes salado, seis papas, dos kilos de batata blanca y una cebolla roja. Entonces, métele el aceite. ¿Le ponemos un poquito de aceite? Sí. ¿Ahí? Le metemos la papa, la papa en un lado y la patata en otro. Muy bien. Vale. Muy bien. Ahí, en ese lado. Échale más papa en un ladito. ¿Le ponemos todas o no? Pónselas todas. ¿Le ponemos todas? Y la patata a la mitad. ¿Nos animamos a ponerle todas? Claro, claro. Y más papa, más come la gente. Muy bien. Muy bien. Ok. Ahora le metemos la patata, la mitad. La patatita bien cortadita, ¿no? Sí, sí. Bien cortadita. Esta patata del país. En otro lado, ¿no? Sí. ¿Así? Bueno, estupendamente. De acuerdo. Ahora le metemos el pescado encima. Todo encima, ¿no? Sí. Te veo suertito, ¿no? Estás más cagado que... No, no. Tengo más miedo ahora mismo. Te voy a poner ayudante mío aquí. Siempre a los lugares que voy me gusta meterme un poco con lo que es la gastronomía de esos sitios. Estuve en Asturias y comía muy bien. En Mallorca también comí muy bien. En Madrid, el cocido ya lo voy teniendo como una comida más. Y hoy en día acá también las comidas que son típicas las voy intentando descubrir de a poquito. Bueno, ¿y ahora cuánto tiempo tiene que estar esto hirviendo? Unos 40 minutitos. Unos 40 minutitos. 40 minutitos ahí, tranquilito, a fuego lento. O sea que ahí ya lo dejamos. Ya lo dejamos ahí y ahí se queda perfectamente. Ahora te voy a explicar los ingredientes para hacer una pella de gofio. La pella de gofio es esta. Pero lo vamos a hacer... El gofio te pone bien. Sí, es muy bueno. Tipo canario. Aquí todos canarios. Tenemos el mesabe, que está hecho con huevo, limón y almendra molida. Y aquí tenemos el mesabe, ya con los plátanos, porque la pella de gofio lleva plátano. Entonces ya está todo mezclado aquí. Y este es el gofio. Pues entonces, mientras que eso sea la bola, vamos a coger y vamos a hacer la pella de gofio entre los dos. Tú haces una y yo hago otra. ¿Así? ¿Parece? Hacemos dos pellas. Una tuya y yo a ver cuál sale mejor. ¿De acuerdo? Dale, dale, dale. Venga. Y para la elaboración de la pella de gofio es necesario un kilo de gofio, 300 gramos de bienmesabe, 5 plátanos y una cuchara pequeña de aceite. Vale, mira, ahora vamos a hacer una pella de gofio. Que es gofio, con bienmesabe y el plátano. El plátano, de Canarias, claro. Pues mira, el plátano ya está metido... ¿Qué plátano de Canarias? Yo voy a tener otro lado de cruje. Por eso, por eso. Mira, aquí está el bienmesabe normal. Pero aquí está ya metido con su plátano, todo pasado para la batidora. Venga, échale y te aviso, ¿vale? Vale, vale. A ver. Venga. ¿Pero más? ¿Otro un poco más? Sí, sí. Vamos a hacer dos pellas, échale otra más y se acabó. Vale, de acuerdo. Bien, le tiramos. Ok. Ponemos aquí. Ahora cogemos, métele esto dentro. ¿Esto dentro? Sí. Dentro. Mirá que no se queda bien todo esto, ¿eh? Ahora, a amasar. ¿Así? ¿A mezclar? A mezclar. Ok. Yo te lo agarro. Vamos echándole agua. Ok. Mira, ¿y qué te parece por aquí por las palmas? ¿Bien? La verdad es muy bien. Se vive muy bien, estamos muy bien. El único que nos falta es que empezamos a dar un poquito más el callo. Pero estamos... ¿Tú sabías que mi jefe también... ¿Sí? Sí, también está. Lo de las palmas. El jefe es un grande. A ver, por eso tenemos la nómina media los dos. ¿Come mucho pescado? Soy más de asado. Digamos que soy más de asado. Es pescado muy sano, ¿sabes? Tú sabías que te comes un kilo de carne te presenta mal. Te comes tres kilos pescado y no te pasa nada. ¿Ah, sí? No lo probé nunca, pero la verdad es que soy más de carne. Entonces, un kilo de carne nunca me hizo mal. Soy mucho de asado, ¿no? Soy muy argentino en ese sentido. Me encanta el asado. Pero las patatas fritas con milanesas son una cosa increíble de allá. Soy mucho de eso y, bueno, sobre todo de carne, ¿no? De carne roja. Yo voy a hacer los peques, que ya sabes, que un kilo de carne te puede hacer daño. Te comes cuatro kilos pescado y no te hace daño. Y si no eres bien, no engordas, no tienes grasa, no tienes colesterol. Así estoy yo, he hecho una línea. No, 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 yo no he de pecado nada. Soy más de asado, más de asado. Déjame con el asado, así estoy bien. Está perfecto. Lo sacamos para afuera. ¿Sacamos todo? Todo para afuera. Ok, lo ponemos aquí. Muy bien. Ahora cogemos, vamos a hacer la mitad. La mitad para mí, la mitad para ti. Vamos, para adelante. ¿Ves cómo era en cocinillas? ¿Me dices que no? Te voy a coger la ayudante aquí conmigo. Yo hago lo que puedo, lo que me dejas. Mira, mira, mira qué guapo. Venga, pues ya tenemos las dos de esas. Tenemos un cuchillito y lo cortamos. Bueno. No está tan mal, ¿no? No. ¿Va a ser la primera vez? A ver. Perfecto, ¿no? Venga, vale. Ponemos en el plato. Y ya tenemos la peña de gofio hecha. Ok. Qué espectáculo, ¿no? Lo de amasar y todo eso, la verdad que fue diferente. No sé, me gustó. Hacía mucho tiempo que no tenía esa sensación. Me acuerdo cuando ayudaba mi mamá con el palo a amasar, que por ahí hacía alguna cosa en mi casa. Pero, pero bueno, me trajo muchos recuerdos. Bien, yo creo que el tío ha hecho algo por ahí. No ha salido grumo, no ha salido nada. Ha salido muy bien, muy perfecta. Muy bien. Se la montó muy bien, de verdad. Ya en Argentina se tiene una comida que es característica, que es la polenta, que es también maíz de trigo, si mal no recuerdo, maíz de trigo con agua y se va calentando. Lo que pasa que es como una comida muy, muy pesada, bastante, bastante fuerte. Se le dice una comida polenta porque es muy, muy fuerte, pero es muy similar a esto. Es una comida que tiene mucho, mucho es nutritivo, que es muy, muy rica y que es bastante pesadita, como el gofio. Vamos a verlo aquí. Señor, ¿qué te costó? El suyo. El de mío. Es el suyo. Mira, también me he enterado que una de las cosas que más me gusta es que habla muy bien la gente del equipo antes de empezar y terminar. Ah, sí. ¿Sabes qué pasa? Yo también lo hago aquí. ¿Ah, sí? Me voy a tener que enseñar entonces. No, no, no. Es que lo he aprendido de ti. No, de mí no. Yo he visto como con los jugadores, pan, pan, y digo, pues voy a hacerlo yo en la cocina. Para también tener un buen partido. Sí, ¿de serio o no? Y solo el resultado, ¿eh? Sí, el resultado. Muy bueno, muy bueno. De la renga, ¿con cuál te quedas? ¿Con el de dos, cuál te quedas? Bueno, la que más me gustó a mí fue la del ascenso cuando nosotros ascendimos a primera, que la dimos en Andúa y esa fue diferente. Fue muy bonita. Lo que pasa es que fue muy significativa. Y después hubo otras que fueron diferentes, pero bueno, esa fue, tenía un sentido diferente. Así que... Hola, acá estoy. Te habla tu corazón. Hoy tenés una cita importantísima. Hoy, como todo el año, no vas a estar solo. Tendrás más corazones que te van a apoyar. Y sabemos muchos, muchísimos. Más de lo que te imaginas. Quizás pasen malos momentos. Quizás te golpeen duro. Pero cuando todo sea adverso, te darás cuenta que no estás solo. Anímate y apoya a tus compañeros. A esos que lo dan, todo por ti. Estoy muy orgulloso de cada uno de vosotros. Salgan a disfrutar, a darlo todo y no dejes mucha de creer. Si perdemos, seguiremos siendo los mejores. Pero si ganamos, vamos a hacer historia, carajo. ¡Juntos, dos y tres, gané! ¡Vamos! En Leganés, en ese momento era el capitán y fue muy mediático porque nosotros teníamos la costumbre de siempre hacerlo antes de jugar los partidos. Entonces, a medida que se fueron metiendo las cámaras dentro de los vestuarios, eso hizo que se conociese mucho más y además después de la arenga del ascenso. Eso fue un antes y un después. Esto lo amamos. Esto nos encanta a nosotros. El fútbol está dado estas noches, muchachos. Y yo estoy en el equipo donde quiero estar. Eso es algo que yo lo veo como algo pasado. Ya estoy acá en Las Palmas. En un grupo espectacular. Y bueno, esperemos que vaya la cosa mejor. A ver cuando empezamos con las charlas también. Bueno, Martín, ya han pasado los 40 minutos. El pecado está perfecto para emplatarlo y llevarlo a la mesa. ¿Te parece? Sí, sí, todo organizadito. Vamos a continuar. Mucha organización lleva esto, ¿eh? Huele a chernes, a chernes, ensalado del bueno. Ya curado, ¿verdad? Huele fuerte, huele a que está alimentado. ¿Qué hacemos? ¿Emplata primero uno y después tú otro? ¿Como el golfier? Venga, dale. Vale, pues venga, vamos a empezar. Venga, sería uno. Esto es un plato. Vale, ponemos aquí uno. Esto. Ponemos dos trocitos de gofio. Ponemos dos trozos de cebolla. ¿Ok? Qué presentación, papá, ¿eh? Y un poquito peléjito. Que no falte, ¿eh? Le ponen un chorrito de oliva. Que le den el gusto. Y aquí tenemos el plato enfadado. Es el sancocho conario. ¿Le parece? Bien. Qué espectáculo, querido. Bueno, tú lo haces mejor que yo ahora. Vale. Mira, si lo haces mejor con esto. Dale, dale. Vale. No te preocupes. Yo te levanto el plato. Muy bien. Lo pones ahí. Muy bien. Yo te ayudo. Ahí está. Ponle el cachito ese también. Muy bien. ¿Te das cuenta que eres humanita? Ah, hago lo que puedo. En mi casa intento cocinar, ¿viste? Ok, cuando vayas a estrenar, cuando no vayas a estrenar, te vienes aquí y has hecho una mano. ¿Una batatita o dos batatitas? Dos batatitas. Vale. Ahora dos trocitos, ¿no? Dos trocitos. ¿Y el perejil? Acá, acá, acá. Ok. Un poquito de aceite de oliva. ¿Sabes por qué está mejor que el mío? Porque te he hecho una trampa, pero no has caído. Yo no le he puesto batata. ¿Y tú sí le has puesto batata? El plato está completo. Ah, ahí está. Ah, ¿eh? ¿Viste? Él está aprobado. Ah, qué fenómeno. ¿De acuerdo? Yo creo que me la hizo a propósito. Dijo que no, pero yo creo que me la hizo a propósito. ¿Eh? Las dos batatitas, como él estaba controlando todo y me parece que me lo hizo para picarme, a ver si estaba prestado atención. Bueno, yo si te digo la verdad y te soy sincero, yo puse a tal, tal, tal y me serví de la patata. Claro, yo soy más inteligente, ¿me entiendes? Entonces le dije, pum, le jugué la doble jugada. Pues claro, como uno está con las cámaras para allá para acá, pues se le va algo. Pero rápidamente reaccioné y me di cuenta de que no le puse la papa. Entonces puse el truco ese de lo hice de trampa. Pero se te ha olvidado. Sí, 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 pues lo he hecho. ¿Qué me haces? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, Martí, pues si te parece, nos vamos a sentar a la mesa y vamos a probarlos todos, los dos, ¿vale? Pero yo me voy a comer tuyo y tú te vas a comer mío. Te daré un trozo de batata para repartirlo, ¿de acuerdo? Venga, ¿me parece? Vamos a probarlo, venga, vamos a probarlo. Sí, vamos. Andrés es un grande, es un grande, la verdad que muy bien. Lo vi un poco nervioso, yo creo que para los 90 no estaba. Yo creo que en medio tiempo lo ponemos, pero a los 90 no. No, a un grande se le veía que dominaba todo y bueno, ese tipo de gente que también tiene mucho recorrido en la vida siempre te da muchas lecciones. A mí me gusta mucho hablar con la gente que es mayor, me gusta ese tipo de cariño que te dan ellos y más una persona que es de acá, de la isla. Yo tengo poco tiempo aquí y bueno, este tipo de gente siempre te enseña lo que son los orígenes de las islas, los orígenes de su casa, los orígenes de su tierra. Y bueno, para nosotros también es muy importante saber de que Las Palmas tiene que tener también ese poquito de origen, ese sabor canario, ¿no? Entonces nosotros que estamos los de afuera siempre, siempre nos viene bien apegarnos a este tipo de gente. Un tío guay, muy buena gente, muy buena gente. Además muy abierto, muy sincero. Pero yo de primera hora contactamos y dio el tilín de que dan bien y quedamos muy bien. Pero bueno Martín, ya hemos elaborado el plato, tiene una pinta exquisita. No, la verdad es que lo hiciste muy bien, ¿eh? Sí, sí, vamos a probarlo a ver. Menos mal que me tenías a mí porque si no, no salía. Sí, 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 además que es verdad, ¿eh? Mira, a ver si ahora con el nuevo entrenador te veo más tiempo en la tele, ¿no? Ojalá que sí. Que jueguen más, ¿no? Es la idea, ¿viste? Para eso vinimos. Ya que somos amigos, cuando te veo a te digo, mira, mi amigo está ahogando. Claro que sí, vos me tenés que saludar. Dos goles, uno por ti, otro por mí, ¿de acuerdo? Bueno, eso ya va a ser más complicado. No, no, no. Vamos a intentar, para que no sea por intentarlo, ¿viste? Exactamente, pues bueno, salud y aproveche. Y aproveche, maestro. Ojo, me estoy animando a comer el plato que hice yo, ¿eh? ¿Está riquísimo o no? ¿Está rico, loco? ¿Está rico, eh? Sí. Te felicito. Igualmente. Muy bueno. Te amo yo los dos. Sí, yo creo que es una experiencia diferente, una experiencia buena, bonita. Verte ahí en una cocina es totalmente diferente, ¿no? Ves la gente, cómo va, el ritmo que va, cómo se trabaja. Todo lo que no se ve, cuando vos ves que solamente te llega el plato, que es lo que realmente disfrutás, pero todo lo que hay detrás, eso no se ve. Y, bueno, poder estar un momento con toda esa gente ahí dentro, la verdad que es algo importante y confortante, por lo menos para mí. Pues, bueno, ya hemos comido. Chancocho canario de aquí, de las plazas de Gran Canaria. Espero que te hubiera gustado. No, la elaboración espectacular, la verdad que es buenísimo. Espero que esté para comerlo. Yo lo comí, yo me animé a comerlo. Vale, pues, entonces, muchas gracias. A ti. Y mete algo del ascenso, ¿vale? Esperemos que sí. Eso, esperemos. No me pide ningún fetejo raro. Vamos, a ver. Él quería que los festeje de una forma, con el gorro, pero, bueno, vamos a ver. Vamos a ver si puedo mojar y... Si hago un golcito, estaría bueno que me acorde de él con el sombrerito arriba. Pues aquí, del restaurante La Marinera, de las palmas del Gran Canarias, un saludo. ¿Te gustó el truco de la patata? Que yo no se la puse. ¿De propósito? Me salió. Te la sabes toda. Para, para, para. Y mi mujer me mata, me dice... ¿Vas a decir que la que está en casa siempre te me queda bien con la de casa, ¿viste? La de casa, si no, después me echan al carajo. Aquí, del restaurante La Marinera, de Gran Canaria. Muchas gracias y una... Bueno, ¿lo digo otra vez? Solo aquí. Aquí, vale. Pues de aquí, del restaurante La Marinera, Las Palmas de Gran Canaria. Un saludo, un saludo. Vale, vale, vale. Pues venga, os invito a comer La Marinera y que viva Las Palmas.